¡Hola! ¿Cómo están? Este es el segundo vídeo de fusión para principiantes. En esta oportunidad vamos a replicar el dibujo que acá está en pantalla, que es bastante sencillo. Lo único que hay que tener precaución es observar bien las medidas generales que tiene para poder construirlo. Entonces acá tenemos las siguientes medidas que son importantes. Primero tengo esta longitud, que es de acá, la voy a trazar en realidad, voy a prolongar esta línea y esta línea, entonces vamos a tener un vértice, y en este vértice que está acá, ¿no es cierto?, vamos a tener una medida, que serían los 34, ¿no es cierto?, más 5, ¿cierto?, aquí tendríamos 39, es una medida, 39, después tenemos esta altura y después tenemos la altura máxima, que si yo tiro de nuevo acá una medida, digamos, otra medida, ¿no es cierto?, serían los 60, que es este, más, ¿no es cierto?, el 20, que está acá. Aquí tenemos la altura necesaria, digamos, para empezar a construir esta figura. Entonces, la pregunta, ¿cómo empiezo a construirlo? Habrían dos formas, una sería la siguiente, dibujar como si yo lo viese de espalda, o sea, mirando hacia acá, y esto se traduce a una pieza así, en una vista ortográfica, ¿no es cierto?, algo así, donde acá tenemos los 60, y acá justo en el centro, ¿no es cierto?, tenemos los 20, entonces, ahí tenemos esa figura, después debería extruir esto con 7, y después terminar llenando esto que está acá, con un rectángulo, y después hace, obviamente, ese cilindro, o ese tubo, perdón, con estos dos refuerzos, el refuerzo A y el refuerzo OB. Ok, entonces, vamos a empezar por esta forma, para ello, origen, y acá, nuevo componente, este va a ser el ejercicio número 2, entonces, eje 2, ok, creo un boceto en esta cara, lo vamos a dejar ahí, frontal, voy a hacerlo de esta forma, vamos acá, crear un rectángulo, y el rectángulo tiene la altura de 60, ¿no es cierto?, ahí tenemos nuestro 60, y la altura de, ¿no es cierto?, la medida del 20, entonces acá, tenemos radio 20, o sea, estos 40, una cosa así, ahora, tenemos que hacer un círculo, para hacer, obviamente, esta parte que está acá, digamos así, nosotros lo prolongamos aquí, una semicircunferencia, entonces, vamos a hacer eso, justo al medio, ahí me pasé un poquitito, ahí está, entonces ahora, como yo les dije anteriormente, estas cosas, yo las podríamos borrar, y queda, esa forma que parece, una lápida, bueno, tenemos eso, lo que resta ahora, es extruir, entonces, la extrusión, está acá, parece que era 7, la pasé a llevar ahí, es 7, entonces, letra E, y vamos a extruir acá, a 7, ahí tenemos eso, bien, ahora, podríamos hacer el cilindro, otro que, aparentemente, o el tubo, perdón, aparentemente, está al centro, tampoco dice, acá, la información, si esta perforación, es pasante, tampoco dice eso, o sea, podría ser, o no podría ser, no, no hay otra información, pero bueno, acá, dice que tiene radio 15, con una, con un radio interior de 11, entonces, vamos a construir esto, por una altura, por una altura, de esa medida, y la, y la, y el espesor de pared, en este caso, serían 4 milímetros, pero vamos a guiarlos por los números, que es, lo más adecuado, entonces, creo, en esta cara, un círculo, frontal, ahí, si yo me acerco, no cierto, por el borde, despacito, despacito, yo tendría que encontrar, encontrar, encontrar mi centro, no cierto, el centro, ahí está el centro, entonces, aquí, vamos, dice radio 15, entonces, acá, lo que está marcando, es, es el diámetro, si yo, eh, perdón, ahí me equivoqué, ya, vamos a dejarlo, ahí, entonces, ahora, eh, con la letra D, vamos a acotar, no cierto, ahí aparece, ahí aparece el diámetro, botón derecho, y yo podría colocar el radio, entonces, ahora, aquí, colocamos 15, ahora, eh, nuevamente, hago una circunferencia del centro, y acá, nuevamente, acoto, y podría hacer esto, marco la circunferencia interior, más el interior, y me da la distancia de pared, que serían 4, o, yo podría, hay, 4, o, yo podría acotar acá, no cierto, aceptar, ahí está, subeditado por esta media, eso es lo que quiere decir, cuando aparecen paréntesis, yo lo vamos a borrar, para verificar, esto tendría que colocar ahí, eh, tendría que, hoy, obviamente, ser 22, un diámetro 22, y hoy, a ver, y aquí, aquí van a ver, 4, entonces, de nuevo, aparece, subeditada la media entre paréntesis, que es decir, que no se puede cambiar, ¿por qué? ¿por qué? estos dos números la manejan, entonces, una vez que tenemos eso, eh, letra E, y acá, tendría que ser, eh, 18, entonces, ahí, 18, ya tenemos eso, ya, entonces, ahora, vamos a ir a la parte de abajo, nosotros, lo que tenemos dibujado es esto, esta parte, esto, con, obviamente, lo que está hacia arriba, entonces, eh, mirado de lado, es esto, ¿no es cierto? aquí tenemos este tubo, nosotros deberíamos, eh, dibujar esta parte, acá, y después, eh, los soportes que están ahí, eso es lo que quedaría por hacer, entonces, veamos cómo se construye, acá dice que, y tal como lo, lo, lo coloque anteriormente, eh, esto es lo que sirve, porque de la punta acá, hay 34, ¿no es cierto? aunque, sabemos que el espesor es 7, entonces, yo podría hacer, un dibujo en este borde, voy a ocupar la herramienta, mirar A, entonces, marco después, eh, el área, la superficie, trazo una línea, yo sé que aquí hay 7, ¿no es cierto? entonces, acá, yo debería, eh, tomar la distancia de, aquí, aquí dice, serían 34, ¿no es cierto? menos los 7, entonces, ahí, yo, tiro la línea, y coloco 34, menos los 7, tengo eso, y después tengo que agregar 5, porque el rayo, es de 5, entonces, L, ahí, ahí, ustedes colocan 5, ahí, me equivoqué, se fue para 3, no sé por qué, L, entonces, de ahí, dimensión 5, bien, eh, ahora, eh, esta altura, es de 7, ahí están los 7, entonces, L, acá, acá, y acá, no importa que quede pasante, es lo mismo, porque letra D, ¿no es cierto? tenemos que rectificar a 7, y acá, eh, si, si bien esta, esta, esta parte está como celeste, yo lo podría extruir sin ningún problema, aunque, aunque, esta línea pasada, entonces, extruir, y la extrusión, debe llegar justo a este borde, entonces, vamos a buscar distancia al objeto, y yo marco, esa, esa, esa sección, o esa cara, entonces, tenemos ahí, ya la L, después dice que tiene, eh, se repite por 2, eso quiere decir, eh, 2 por X por 5, o sea, es, una vez, y dos veces, entonces, con la herramienta de empalme, acá, y acá, son 5, ok, y después, tenemos estos soportes triangulares, uno, bueno, aquí, se va por entendido que está al centro, o sea, si, 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 si nuestra lápida, que tenemos acá, la colocamos acá, aquí tenemos la línea de eje, ¿no es cierto? uno, un triángulo, un refuerzo, tendría que estar aquí, y el otro acá, y obviamente, esta línea es de simetría, entonces, deberíamos hacerlo de la siguiente forma, eh, pueden haber varias, por decirlo, varias formas de hacerlo, en realidad, acá, lo importante, dice que, del borde, hay 6 milímetros, y un triángulo, ¿no es cierto?, que tiene, dos lados iguales, ¿no es cierto?, ese lado, es igual, a este lado, o sea, a ese lado, y ahí, bueno, se une con el, con el que está acá, entonces, ahí ya, formaríamos nuestro, nuestro, nuestro triángulo, entonces, lo vamos a hacer de esa forma, mira, lo que necesito acá, como es simétrico, estos refuerzos, necesito un plano central, el plano central, está acá, se fijan, acá yo está, acá está mi origen, entonces, yo necesito crear un plano justo, que pase, que sea simétrico a esa cara, entonces, en este plano, yo selecciono, ahí se ve el monito, ¿no es cierto?, selecciono esa cara, esta cara, y ahí se construye un plano, o un mid plane, o plano medio, aceptar, eso lo vamos a dejar ahí, reservado, ahora, tenemos ese plano, que hacer modo de referencia, ahora, el otro plano que necesitamos, es el que está acá, esta distancia, eran 6 milímetros, ahí lo dejo un poquito más grande, entonces, yo necesito hacer un plano de desfase, de esa cara, hacia acá, a menos 6, en este caso, aceptar, y sobre esa cara dibujo el triángulo, entonces, sobre esta cara, vamos a dibujar nuestro triángulo, y que tiene 20 por 20, ¿no es cierto?, entonces, yo podría empezar acá, hacia arriba, yo marco 20, ¿no es cierto?, y hacia acá, desde el mismo origen, marco otros 20, y después tengo que unir, con otra L, ambos puntos, entonces, ahí se ve el triángulo, que está desfasado, y la instrucción del triángulo, hacia adentro, obviamente, obedece a 6, ahí está el 6, que necesitamos, entonces, menos 6, ahí estaría, entonces, tenemos eso, ya tenemos nuestro triángulo, ahora tenemos que replicar el triángulo, al otro lado, entonces, ocupamos la herramienta de simetría, entonces, dice, caras, o elementos, podría ser cualquiera de las dos, voy a ocupar cara, esa cara, esa cara, y esa cara, versus plano de simetría, que sería este, entonces, ahí se ve que hay una imagen fantasma, y ahí aceptar, entonces, ahí se puede ver, ¿no es cierto?, que ya estaría completo nuestra figura, primero, vamos a rectificar, esa es la vista isométrica, así, la vista superior, correcto, la vista frontal, correcta, entonces, tenemos todas las vistas como deberían ser, ahora, si yo quiero que no se vean esos planos, o si hay un sketch, un dibujo, está aquí abajo, visibilidad del objeto, yo podría seleccionar lo que quiero eliminar, por ejemplo, busquemos uno, a ver, planos de trazado del usuario, o sea, los que yo construí, punto de origen, podría volver a marcar, o podría ser, se va a hacer todo, y ahí está, totalmente limpio, el modelo 3D, bueno, creo que fue un ejercicio simple, fácil de hacer, y lo invito a que, a los que están interesados en seguir en Fusion 360, lo puedan replicar, bueno, eso sería todo por ahora, gracias por su atención.